Los puertos mexicanos son parte clave de la economía, debido a que generan empleo y una mejor calidad de vida para los mexicanos, ya que gracias a ello siguen llegando materias primas que los mexicanos utilizan y ayudan a que México exporte productos manufacturados. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un tercio de la carga que se mueve en México se transporta vía marítima. De ahí que la dependencia trabaja para contar con instalaciones portuarias del más alto nivel, como los dos sistemas portuarios, el del Golfo de México con el nuevo puerto de Veracruz y el de Altamira y el del Pacífico con el puerto de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. La meta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes precisa que la meta es duplicar la capacidad operativa al pasar de 260 a más de 520 millones de toneladas anuales. Asimismo, destaca que actualmente se construye el nuevo puerto de Veracruz, uno de los puertos más importantes del continente, Notimex.